Luego de muchas idas y venidas en las últimas horas y una gran incertidumbre en cuanto si había o no servicio de transporte urbano o de pasajeros, podemos confirmar que este martes el servicio es absolutamente normal, aunque algunos usuarios han denunciado de que algunas líneas estarían trabajando con algunas líneas reducidas. Así que vamos a hablar con los usuarios justamente para conocer un poquito en cuanto a cómo se están moviendo en esta jornada y si realmente se está prestando bien el servicio del transporte urbano de pasajeros, estamos adelantando sí que el día viernes podría haber una medida de fuerza por parte de los choferes. ¿Cómo están notando los horarios de colectivo? ¿Están cumpliendo con las frecuencias? Están funcionando bastante bien dentro de todo. Yo de la zona de Arupá están andando bien, pero acá se están pasando tarde, cada 10 minutos por ahí. Yo sé que es cada 10 minutos, pero está diciendo que está atrasado el recorrido. ¿Y cuánto hace que ya está esperando? Más de 15 minutos. Y hoy, yo al menos no tuve problemas, no sé otra gente. Yo llegué, el ratito vino al colectivo, así que no. ¿Qué línea toma usted? El 17. ¿Están trabajando normalmente hoy? Normalmente sí. ¿Todas las líneas? Todas las líneas, todos los servicios iguales.